¡Gol! 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 ¡Gol ¡Viver, salta de tía! ¡Viver, salta de tía! ¡Viver, salta de tía! ¡Viver, salta de tía! ¡Venna mi, ¿no? ¡Has fue esto, por ejemplo! ¡Oy, no! ¡Vad volver! ¡Gracias! ¡Vad volver, salta de tía! ¡Vad volver, salta de tía! ¡Vad volver, salta de tía! ¡Vad volver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué bonito! Te estoy muy malo. ¿Qué es lo que se s said? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, bragi y, tre! ¡Gracias! 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 Yo, yo! hosti ¡Risa! Yo, 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 yo! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi! Banen gikk opp, ¡Oi, oi, oi! Banen kom ned! En minutt tror jeg. ¿Verdad? ¿No es raro? Yo creo que sí. ¡Has fue todo! ¡Has fueron con todos los amigos! ¡Has tomo un poco más! ¡Has tomado! ¡Has tomado! ¡Has tomado! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va a ver! ¡Oye! ¡Made! ¡Made! Me gustó que ya ha hecho el patrón por cámara. Ya, ya! Ya ha, hasta un corto con esa barra, cuando se te bajando. No, nunca o, también. Ya, ya molleron aquí nero. Ya... ¡Sommerde! ¡Gracias de gustos! ¡Sin! ¡Sin! ¡Bravo! ¡Dere gjerne, Kornberg! Innunder der, ja. Ja, 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 ja. Heldig med. Kornberg, Kornberg! Kornberg, Kornberg! Kornberg fra den andre siden. Den kom helt gjennom her. Åh, gjorde han det? Ja, så da så hun bare hodet av henne. Han bare tittet igjen. Ja, ikke sant? Hva skjedde for henne? Det er ballen deres her. Det er ballen deres. Her er ballen deres. Det var de til slutt. Ganske mange. Ganske mange. Men de har ikke noe. Jeg vet hvordan du fisser det på, vet du, som du må... Et datform og litt sånn på laget fra. Ja, sant? For jeg husker at når jeg var med, da, så har Fredrik sagt at de har vunnet mange ganger. Ja. Altså, Tønsberg har flest seier, ja. Ja, de har vel egentlig det. Oi, det går jo bra. Men samtidig så har jeg sett det at... Tønsberg er ikke så god nå. Nei, det er de ikke. De er bare ute. Ja, det har jeg vel sett det for. Så du tar det opp, ja? Ja. Det er litt for at de skal se på sin egen spilltaktikk, egentlig. Ja. Ikke sant. Det var nesten sånn at... Så du. Jeg håper bare å gå inn under der, ja. Kom igjen. Der ja. Jeg håper stått. Det må bedre huskelig dette. Nei, det må alltid... Jeg vet ikke hvorfor det må ikke gjøre det. Ååååh. Det var veldig sønt. Kom igjen. Kom igjen! Kom da, kom da. Kom igjen! Hva skal du dit og gjøre da, min kar? Målet er jo der! Skikkelig der! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!